Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy cuento con la presencia de Katy Bernaldez, psicóloga de la Oficina de Bienestar de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. ¿Cómo estás, Katy? Hola, Lucy. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien y muy contenta de que estés compartiendo este espacio conmigo. Katy, entiendo que cada 10 de septiembre, a nivel mundial, se dedica a tomar conciencia sobre el tema del suicidio y su prevención. Me gustaría que nos platicaras un poquito en qué cosas deberíamos de reflexionar sobre este tema. Gracias. Sí, pues mira, como bien decías, cada 10 de septiembre se dedica mundialmente a todo este tema y algo importante mencionas, bueno, en qué podemos reflexionar, en qué podemos ir tomando en cuenta, pues es principalmente pues la información o falta de, ¿no? O sea, como ponernos a pensar y darnos cuenta, bueno, qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos probablemente, ¿no? Para poder precisamente pues dedicarnos a buscar, a informarnos para tener las herramientas o la información necesaria para poder hacer algo al respecto, ¿no? Porque pues como, porque muchas veces nos preguntamos, ¿no? Así como, bueno, ¿qué puedo hacer? Este, ¿cómo puedo ayudar? Y demás. Pues el primer paso, creo yo, pues es informarnos, ¿no? Porque pues si no, pues bueno, ¿cómo hacemos algo si no tenemos la información a la mano? Si no sabemos qué es lo que está pasando principalmente, ¿no? Entonces pues hay, por parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Publican pues, este, información importante, que pues es obviamente validada por la OMS, entonces que es confiable y todo este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos tienen pues datos estadísticos que creo yo son bastante importantes, que se publican cada año y pues obviamente se van actualizando también en este día, para pues que sepamos también cómo está la situación ahorita, ¿no? Por ejemplo, por parte de la OMS, el reporte que se tiene es que pues hay, es en cuanto a números o datos estadísticos, que creo que por lo mismo motivo es importante, como a lo mejor pues mencionarlos e irlos teniendo presentes, es que al año alrededor de 800.000 personas se suicidan, ¿no? Entonces es pues un número importante. ¿En el mundo? En el mundo, sí, esto es en el mundo, ¿no? Alrededor de 800.000 personas en el mundo, este, lo hacen, que esto nos habla en los datos, por ejemplo, que nos van presentando y demás, que al día en promedio son 3.000 personas, igual como en todo el mundo, entonces, y que si lo vamos reduciendo más, por ejemplo, son como cada 40 segundos se dice que es que una persona, este, comete el suicidio, ¿no? Entonces, pues sí. Son cifras, son cifras grandes y realmente no siempre ponemos atención en esta causa, ¿no? Causa de muerte. Sí, exactamente. Y que si nos, si lo vemos ya así, por ejemplo, si lo vamos como acercando, viendo así como, bueno, cada 40 segundos, 3.000 personas al día, este, y demás, pues ya, pues suena más impactante, ¿no? Creo yo, este, y pues que eso nos lleva como a, pues alrededor de 800.000 personas, o pues ya como a veces ser más cerca del millón y cosas así, este, personas que lo hacen, ¿no? Y algo importante también aquí es, bueno, estos son pues los casos reportados y que, pues como tú decías, ¿no? Como que tienen esta causa de muerte. Pero algo importante también es que, por ejemplo, se dice que alrededor de, o sea, de por cada persona que muere por esta situación, hay al menos 20 personas más que lo intentaron. Que a lo mejor no, no, no se dio, ¿no? Entonces, afortunadamente, pero que lo intentaron, ¿no? O sea, que hay algo ahí que es riesgoso, ¿no? O sea, que pues, porque ya cuando tenemos antecedentes, en donde pues ya existe, este, pues sí, antecedentes de este tipo de situaciones, pues eso nos coloca en una posición de más riesgo. Entonces, pues es importante también saber, porque a veces, pues no, tampoco le damos como la importancia suficiente a estos casos, ¿no? En donde pues no llegó a la muerte, pero pues pudo haber llegado. Entonces, pues es también, bueno, qué podemos hacer al respecto, ¿no? De manera de... Claro, y las cifras entonces serían mucho más. Exactamente. O sea, es que si nos fuéramos, por ejemplo, a cifras de, bueno, personas que han tenido pensamientos referentes a esto, que lo han intentado, que han tenido un plan, o cosas así, pues ya serían, pues, números muchísimo más grandes, ¿no? Entonces, este, pues es importante. Y algo importante, por ejemplo, para nosotros también, pues aquí en la facultad, es esto precisamente que estamos viendo en pantalla, ¿no? Que la segunda causa de defunción para personas de 15 a 29 años, que es precisamente, pues, el rango de nuestros estudiantes, es esta, ¿no? Es por suicidio. La primera, o sea, lo único que está por encima es accidentes automovilísticos, ¿no? Entonces, pero esta es la segunda causa, que, pues, es también, pues, bastante significativa, ¿no? Para nosotros, porque es este, es precisamente, pues, todo este rango, ¿no? Entonces, es importante, creo yo, que, pues, también nosotros como comunidad de la facultad lo sepamos y lo tengamos presente en la medida de lo posible, porque, pues, pues, sigue siendo como parte de, pues, toda esta como gran estadística que tenemos. Katy, influye la edad e influye, bueno, una es la edad en el que están estudiando, que están presionados también por algunas, pues, por sus calificaciones. Eso influye y también, por otra parte, influye la situación de que ahorita estamos viviendo un momento especial de encierro o de cuidado de, también eso influye en estas cifras. Sí, pues, mira, hay distintos elementos o factores que están involucrados o relacionados aquí con todo esto. Como tú bien decías, el hecho de que sea, por ejemplo, como este rango de edad de los más significativos. Otro rango de edad es también como adultos mayores, que es, pues, es también significativo. Ahorita, pues, en este caso, por nuestro contexto y la comunidad a la que pertenecemos, pues, nos enfocamos un poquito más en, pues, en nuestros alumnos y personas de esta edad, ¿no? Pero, pues, sí, factores relacionados son, pues, todo lo que tiene que ver, obviamente, con salud mental, ¿no? Cuando tenemos ya, pues, algunas sintomatología o características o que ya tenemos como antecedentes, por ejemplo, de algún tipo de depresión, ansiedad, mucho estrés, cuestiones de cualquier tipo que tengan que ver con padecimientos mentales, ¿no? Es importante el consumo de sustancias también, que es algo que también ahorita, relacionando un poquito con lo que mencionabas de, bueno, nuestra situación actual 2020 en el mundo, este, el consumo de sustancias, pues, es también importante porque abarca de todo, ¿no? Desde el consumo de alcohol hasta cualquier otro tipo de droga, sustancia y fármaco o lo que sea, ¿no? También están involucrados por los efectos que tienen, pues, cada sustancia en nuestro organismo, el contexto, la forma en la que se está utilizando, porque, por ejemplo, ahorita, pues, una forma para, de alguna forma, lidiar o afrontar lo que estamos viviendo es por medio del consumo de ciertas cosas, ¿no? Entonces, porque a veces, pues, por estrés y demás, pues, lo hacemos, entonces, pues, depende de muchas otras cosas, al igual que la condición familiar, o sea, cómo funciona como toda nuestra familia, antecedentes desde, nos vamos a desde la niñez, adolescencia, momento actual, todo el factor social, ¿no? Cuando tenemos, a lo mejor, pues, hay algunas cuestiones particulares en nuestro desarrollo, desenvolvimiento como parte de la sociedad, por ejemplo, algo importante también como en estas edades es, pues, la presión social que puede llegar a haber, el sentirse parte de o no de determinados grupos sociales, por ejemplo, en las escuelas, en las prepas, en las universidades, o sea, como a veces, pues, a veces el no ser parte de algo puede llegar a tener emocionalmente un impacto muy grande, y que a veces lo podemos como invalidar o disminuir un chorro, ¿no? De, bueno, esto, pues, pues, no pasa nada, pues, realmente no importa, pues, sí, a lo mejor, pues, tal persona está como en este estado, pero, pues, aquí no es nada grave, pero, pues, no sabemos realmente como todo lo que pasa dentro de, este, dentro de cada persona, ¿no? Entonces, pues, es algo importante también, al igual que, pues, todo el tema económico, que ahorita, pues, también está siendo muy importante, ¿no? Cuando, pues, no hay, este, a veces como lo suficiente solvencia o estatus que necesitamos o buscamos, podemos llegar también como a estos temas, porque algo importante aquí también es que, si bien sí está como relacionado, por ejemplo, muchas veces con antecedentes o casos, por ejemplo, de depresión o ansiedad, también hay muchas ocasiones en que puede ser una cuestión muy impulsiva, o sea, en que puede ser que a lo mejor no tengamos ningún historial, en que a lo mejor no tengamos como nada registrado o así como en el panorama, este, de que alguna situación en particular esté pasando, pero de repente, pues, surge algo, por ejemplo, algo muy puntual en alguna de estas áreas o alguna otra, porque en realidad, pues, no es como que podamos catalogar o etiquetar algo específico, pero como que puede surgir algo que de ahí, pues, nos podemos detonar mucho y se nos puede llegar como a ir a este punto de tener una intención o ideación suicida, ¿no? Entonces, pues, es importante, creo yo, como que tengamos como esto presente y también saber que puede ser como muchas otras cosas y que puede ser algo muy repentino de una persona que a lo mejor ni siquiera lo teníamos como presente o como que jamás se nos hubiera ocurrido, ¿no? Como ha pasado, pues, a lo mejor nos damos como a casos de famosos o personajes así, que a veces dices tú así como, ¿cómo? O sea, no lo puedo creer, este, porque, pues, sí, no es, no es específico, ¿no? O sea, no es específico de que solamente las personas con depresión van a llegar o van a pensar en el suicidio, no es así, ¿no? Entonces, sí, muchas veces, pero no es una cuestión estrictamente necesaria. Puede ser, en realidad, a cualquiera nos puede pasar. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el COVID-19? Este, y con toda esa situación en la que estamos viviendo, es, pues, que todo esto que ya existía, o muchas de estas cosas que ya existían y a las que ya nos estábamos enfrentando, pues, se han ido exacerbando mucho, ¿no? Entonces, es algo a lo que nos estamos enfrentando todavía más, que, con esa parte que preguntabas, ¿no? A lo mejor, pues, muchas veces, pues, si ya, este, tenemos como a lo mejor un grado normal de estrés, porque el estrés ya es normal y parte de nuestro día a día, pues, si se conjunta con otras cosas, pues, puede llegar a influir mucho más en nuestra estabilidad o bienestar emocional, ¿no? Entonces, no es una cosa de que nada más por estrés no voy a llegar a sentir así o de que esto o aquello. Es como una cosa muy multifactorial, ¿no? O sea, en donde hay, pues, muchas cosas involucradas y demás. Porque ahorita, pues, por ejemplo, algo es lo que nos estamos enfrentando y que es por lo que también se está previendo, este, todo esto, es, pues, todo ese tema, por ejemplo, de aislamiento social, en donde, pues, es como, pues, nos enfrentamos a una realidad totalmente diferente a la que estábamos viviendo antes, en donde, pues, no tenemos, a lo mejor, mucho contacto con el mundo exterior, con todo esto, con las cuestiones, por ejemplo, de home office o home school, en que, pues, ahora, pues, gran parte de nuestra vida es frente a una pantalla de una manera en la que no estamos acostumbrados. Entonces, hay muchísima incertidumbre sobre, bueno, qué va a pasar, qué está pasando, qué va a pasar, qué sigue, cuándo se va a terminar todo esto. Entonces, esto nos provoca, como también decías, ¿no? Como mucho estrés, este, puede provocar, pues, ansiedad, incluso depresión, que es algo que sí se está viendo ahorita mucho. O sea, sí se está viendo como un incremento en los niveles de estos temas, ¿no? A nivel nacional, mundial y demás, ¿no? No hay ahorita, a lo mejor, como estadísticas tal cual ya hechas, porque, pues, lo estamos viviendo apenas, pero sí es algo que sí se está viendo mucho. Que, de hecho, por ejemplo, si tú te metes a buscar, por ejemplo, en Google y le pones ansiedad por, las primeras opciones son por el coronavirus, por la cuarentena, por el confinamiento, por todo esto, ¿no? Entonces, y que si lo vemos como también como decidas instituciones o organismos que se dedican a toda esta parte, pues, sí se está viendo como un incremento muy significativo en todo esto, que también involucra, pues, muchos cambios en las dinámicas personales, en las relaciones familiares, este, porque a veces, por ejemplo, en la familia a lo mejor ya hay situaciones que ya estaban presentes ahí, pero que ahora al estar todos en casa, pues, se hace como más grande, ¿no? Entonces, o lo enfrentamos de una manera muy diferente porque estamos ahí 24-7. Entonces, pues, esto sí lo vamos como juntando también como con problemática, pues, la problemática principal de salud general pública en el mundo ahorita, este, las preocupaciones que pueden venir con esto, si tenemos familiares o personas cercanas que se hayan enfrentado a esto o que se estén enfrentando a esto también. Las dificultades económicas, que ahorita, pues, hay como mucha crisis económica por falta o cambios en el empleo, en los negocios, en todo esto. Entonces, aunado a violencia que muchas veces viene de la mano con esta parte, ¿no? Violencia familiar, verbal, psicológica, física, de todo tipo. Entonces, pues, sí es algo que, pues, si vemos como ya como el cuadro grande de todas estas partes, pues, sí hay muchas cosas que están pasando ahorita y que todas las vivimos diferente, ¿no? O sea, a lo mejor hay quienes podemos, tal vez, no estar enfrentándonos como a gran parte de esto o que lo estamos viendo de una manera diferente. A lo mejor hay quien no tiene estrés por nada de esta situación, a lo mejor hay quien no tiene mucho estrés y todo es válido, ¿no? Porque, pues, la realidad de cada quien es diferente. A lo mejor si yo no tengo dificultades económicas ahorita, pues, esa parte es la que menos me preocupa. Pero a lo mejor si yo sí estoy teniendo muchas dificultades y no sé qué va a pasar con mi trabajo, mi vida, mi renta o lo que sea, pues, a lo mejor, pues, va a ser algo que me va a estar preocupando mucho, ¿no? Entonces, pues, va dependiendo de cada quien. No es en realidad que, por ejemplo, la pandemia ahorita nos esté causando que estén subiendo, por ejemplo, los índices de suicidios y demás. Es una cosa combinada, ¿no? Entre lo que decíamos, bueno, pues, el estrés normal, normal, ¿no? Que decimos, este, todo lo que involucra el COVID, todas las problemáticas previas que ya traíamos. Entonces, son muchas cositas en que, pues, depende mucho de la historia de cada quien y de cómo estemos como cada quien en esas situaciones, ¿no? Que son cosas que, pues, ya estaban ahí, pero que esto lo, pues, lo engrandece de alguna manera, ¿no? Entonces, y que por historiales previos, o sea, de situaciones que ya han pasado en el mundo, pues, en donde surgen estos temas también, en donde se incrementa, por ejemplo, índice de suicidios, de depresión, de ansiedad, de lo que sea, pues, se prevé que esta cosa, en este caso, por ejemplo, no sea la excepción, ¿no? O sea, que también suceda y que también estén incrementando todas estas cosas, que sí lo está haciendo, no tenemos que decir todavía como el número exacto, pero, pues, sí, pues, sí se está aprendiendo mucho todo esto, ¿no? Y, pues, en el caso de nuestros estudiantes, pues, también, este, pues, lo vive cada quien a su manera y, pues, también hay muchas cuestiones a considerar, ¿no? Entonces, pues, es el informarnos y ponernos a pensar como en todo esto, lo que preguntabas al principio, ¿no? De, bueno, ¿qué podemos ir reflexionando? ¿Qué podemos ir pensando de esto? Pues, precisamente como toda esta parte, ¿no? De, bueno, ver o ponernos a pensar un poquito en la realidad que vive cada quien, en como todos estos elementos, que a lo mejor sí los aislamos, no parece mucho, pero que si ya lo juntamos todo, pues, se nos es como una bolita de nieve, ¿no? Que se nos va siendo más grande y más grande cada vez. Entonces, pues, es como un poquito de lo que está pasando ahorita. Claro, y esto también nos lleva a ver con ojos diferentes, este, a nosotros mismos y a los demás, ¿no? También como, como dices, todos lo vivimos diferente. Entonces, si, vaya, yo no puedo minimizar el que tú te sientas muy triste por, porque está el COVID o yo, alguien se sienta súper feliz con algo. O sea, lo vivimos o lo dimensionamos de maneras diferentes porque cada quien estamos en una realidad diferente, ¿no? Pero también nos lleva a ser como empáticos con el otro. Sí, claro, y esto es como, esto mismo que mencionabas, pues, es algo, pues, importante que, a lo que muchas veces no estamos acostumbrados, como, como a pensar, y por ejemplo, en este tema del suicidio, ¿no? Que es como lo que hacemos referencia mucho al día de hoy, es importante también considerarlo de esa manera, ¿no? O sea, ponernos a pensar, bueno, como en, como puede escalar todo, o como, como decía ahorita, ¿no? O sea, como, como literalmente de la noche a la mañana, sí puede llegar como a un punto, este, de crisis que nos pueda llevar impulsivamente a, a tener esta intención o, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, este, como todos estos elementos, pues, son los que nos pueden provocar que estemos más, en más riesgo. En general, pues, esto, toda esta situación actual nos pone a todos en una posición de mucho más riesgo ante todo, ante, ante el suicidio, ¿no? Y que específicamente, pues, a lo mejor, todavía un poquito más, en personas de cierta edad, como decíamos ahorita, los 15 y los 30, más o menos, este, y con ciertas características que a lo mejor podemos ya tener previas. Pero en general, pues, es algo que a todos nos pone en riesgo y que a lo mejor, si nosotros no estamos como en el rango de más riesgo, pues, hay personas muy cercanas en nuestra comunidad, la mayoría, ¿no?, de nuestros alumnos, pues, están ahí. Entonces, es, pues, el estar presente, y, digo, tener presente esto y estar conscientes de ello, pues, nos puede ayudar también como a estar más alerta y a lo mejor a cuestionarnos un poco ciertas cosas que tal vez del diario no hacemos. Muy bien. Y, bueno, también hay una parte importante en donde hay, por ejemplo, este, muchos mitos, ¿no?, alrededor del suicidio, por ejemplo, y que es como parte también de lo que podemos como ponernos a pensar el día de hoy, es porque se dice, por ejemplo, de que no, pues, es que si de verdad, este, si de verdad se quisiera morir, no lo avisaría, ¿no? O sea, no andaría diciendo. O sea, el que ande publicando o el que ande diciendo cosas y demás, pues, no, no es cierto, ¿no?, no se va a atrever. Y no, ¿no?, esto no es así. Puede ser que a lo mejor muchas personas no lo hagan, pero no es una regla, ¿no?, no, este, no, no, no es una ley. Entonces, el que quien lo hace no avisa, o sea, el decir de que, bueno, pues, no se puede prevenir porque la persona que de verdad lo hace no da ninguna señal, esto es falso, ¿no? Y entonces, sí hay muchas veces que se dan muchas señales que se intenta pedir ayuda de alguna manera, pero por lo mismo que decíamos al principio, por toda esta falta de información, por toda como esta sensibilización que tenemos, pues, esto hace que muchas veces sea súper difícil para las personas que llegamos a enfrentar toda esta situación, el acercarnos, ¿no? O sea, el acercarnos del cómo pido ayuda, el cómo pregunto, a quién le digo, ¿no?, me van a juzgar, no me van a entender, me pueden decir así como, ¿cómo? Pero, pues, si tu vida está perfecta y no pasa nada y demás, o sea, entonces, eso hace que muchas veces sea muy difícil acercarnos, pero en la mayoría de los casos sí hay señales de alerta, sí hay señales en donde la persona intenta de alguna forma pedir ayuda. Entonces, por eso mismo es importante como estar súper alertas, con los ojos súper abiertos de, bueno, ¿qué está pasando? Y ver, ahora sí que no tómanos nada a la ligera, ¿no? Ahora sí que en estos casos, como en la situación actual, es más, más vale exagerar, ¿no? O sea, más vale cuidar de más, este, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, en particular, pues, nos puede costar muy caro, ¿no? O sea, el no actuar a tiempo, pues, puede costarnos una vida, literalmente. Entonces, aquí sí puede ser cuestión de vida y muerte. Entonces, nos más vale como prevenir un poquito, porque está con el contrario, ¿no? Así como que el quien lo hace o quien de verdad lo va a hacer no anda avisando, o el que anda avisando no lo va a hacer, porque a veces que, pues, que a lo mejor, no sé, cartas, mensajes o cosas así que dices que nos pueden sonar raros, es como que, no, pues, no creo que se atreva. No te arriesgues, ¿no? Entonces, este, ¿por qué no tomarlo en serio? Este, igual, uno importante es del que es mejor no mencionarlo, o no, mejor no andar hablando de esto, mejor no decir nada porque no le vayamos a dar ideas a la gente, ¿no? Entonces, esto, pues, tampoco funciona así, ¿no? Tampoco es una realidad. La realidad es que, al contrario, o sea, el mencionarlo, el hablarlo o el preguntarlo, es mucho más importante y es mucho más valioso que el quedarnos callados, ¿no? Sí, nos da miedo porque no estamos acostumbrados ahí porque no es un tema fácil, ¿no? O sea, no es algo que sea así como muy, muy sencillo de manejar o de plática, pero es súper importante. Este, porque en realidad la información ya está. O sea, ahorita, como en el mundo en el que vivimos, la información ya está en todas partes, ya está en series, películas, canciones, internet, imágenes, está en todas partes, ¿no? Entonces, la información está al alcance de mucha gente, por no decir de todos. Entonces, es importante sí mencionarlo y sí hablarlo para también, pues, irnos concientizando todos, irnos informando todos y que sepamos, porque si no, esto mismo provoca que la gente no se acerque, porque como no hay nadie que esté informado o como la gente, pues, no sabe, pues, me da miedo, ¿no? Entonces, por eso es como muy importante, pues, sí hablarlo y sí tenerlo presente, porque, por ejemplo, algo importante que se me olvidó platicarte hace ratito cuando estábamos hablando de números y demás, es que, por ejemplo, la mayoría, por ejemplo, de los casos son de hombres. Y esto, ¿por qué es importante? Porque, pues, vivimos en una sociedad en la que muchas veces a los hombres no se les permite expresar muchas cosas a nivel emocional, ¿no? O manifestarse de alguna manera. Entonces, principalmente, pues, digo, es algo mundial, ¿no? Pero mucho, pues, lo podemos, a lo mejor, aterrizar aquí como a la cultura mexicana, ¿no? En donde, pues, el hombre no llora y todas estas cosas. Entonces, este, es importante. Digo, esto no descarta para nada, porque en realidad, aunque son más hombres, por ejemplo, los que, este, los que tienen esta causa de defunción que las mujeres, son más mujeres las que lo intentan, ¿no? Entonces, son números interesantes y una cuestión interesante ahí, en que en realidad son muchas más mujeres las que lo intentan, pero son muchos más hombres los que como realmente, este, mueren a causa de esto. Entonces, pues, es importante también, porque, pues, sí, por ejemplo, nosotros lo vemos también, ¿no? O sea, son en realidad muchas más mujeres a veces las que se acercan como a platicar o hablar y demás, porque se les está más permitido, pero, pues, eso no quiere decir que nuestros chavos no estén experimentando nada de esto, ¿no? Sino que, pues, probablemente no saben cómo hacerlo y, pues, es normal que no sepan cómo hacerlo porque, pues, no se los hemos enseñado. Entonces, no están acostumbrados a... Pero es por eso como importante también tenerlo en cuenta y el saber que, no porque tú se lo preguntes, o sea, si tú, por ejemplo, tienes duda o hay una persona que a lo mejor te preocupa por algo y demás y te da miedo preguntarle porque no le vayas a dar tú la idea, no va a ser así. Muy probablemente la idea ya le pasó también por la cabeza, ¿no? Entonces, y si no, no quiere decir que porque tú se lo digas ya lo vayas a hacer, tampoco, ¿no? Entonces, más vale preguntar. Obviamente hay formas, digo, no nos vamos a meter como tampoco está en la profundidad ahorita. Obviamente hay como muchas formas en que se puede platicar, hacer, acercarse, apoyar y demás, pero bueno, ya nos extenderíamos mucho, porque en realidad todo esto es un tema muy amplio, pero, pues, sí, es como importante tenerlo en cuenta para poder, pues, realmente acercarnos y poder hacer algo. Y que quizá todo esto, Katy, digo, se me viene a la mente así como tiene mucho que ver, digo, ahí te decías, este, que en algunos no sabemos cómo expresar, cómo nos sentimos, y a veces también no sabemos cómo y a quién pedir ayuda. Entonces, a veces hay ciertas cosas o acciones que hacemos que estamos como pidiendo, reclamando esa ayuda o ese acompañamiento, ¿no? O sea, que no nos sentimos bien, que no estamos bien. Tiene que ver con esa, de saber a dónde sí puedo ir a pedir ayuda o con quién, ¿no? Como dices, como es un tema que nos da miedo, pues, a lo mejor alguien me ha venido a decir algo a mí y de eso que dices, ay, sí, pero mejor, este, vámonos a pasear o vamos a salir o vamos a platicar o vamos a ver una película y omitimos el tema cuando esa persona quiere o quiere expresar algo más, ¿no? Pero nos da miedo tocarlo. Sí, 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 claro. Sí, y es importante saber que, pues, que es normal que nos dé miedo, ¿no? O sea, no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, es normal por las condiciones en las que vivimos, ¿no? O sea, se vale. Lo importante es, bueno, qué podemos hacer con eso, porque muchas veces sí, por ejemplo, a veces, pues, nosotros podemos ayudar a que las personas que pudieran estar en riesgo reciban la ayuda necesaria o que reciban como la atención necesaria, porque a lo mejor, pues, hay muchas veces en que, pues, mientras atravesamos como estas crisis o estos momentos o estas dificultades o todas estas cuestiones que pueden estar pasando, no tenemos muchas veces ni siquiera la energía para buscar ayuda así activamente. Entonces, las personas, nosotros, si estamos cercanos a, nosotros podemos hacerlo por ellos, ¿no? Entonces, no quiere decir que se los vamos a solucionar, pero a lo mejor podemos buscarles, bueno, estar ahí de alguna manera, acompañar, referir, ¿no? Así como que, bueno, puedes platicar con tal persona o cosas así. Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, primero, como prestar atención, ¿no? Así como decíamos ahorita, estar alertas, estar prestando atención, escuchar y acompañar, ¿no? Así como, bueno, tratar de identificar ciertas señales que, pues, igual ahorita, pues, no incluimos porque, pues, se nos extendería un chorro, este, pero, pues, sí, como que hay distintas señales de alerta que nosotros podemos saber o distintas incluso como palabras o narrativas que podemos ver como cuando ya nos enfrentamos a ese tipo de situaciones a las que podemos estar alerta, prestar atención si hay algo que a lo mejor de repente, pues, nos llama la atención, nos provoca preocupación y demás. No, no menospreciarlo, ¿no? O no decir así como que, ah, bueno, aquí no pasa nada. Entonces, sino, pues, escuchar, tratar en la medida posible de acompañar, de, bueno, nosotros también, si no somos los que estamos como atravesando esto, pues, también podemos pedir ayuda por otros. Si es, no sé, tu hermano, tu amigo, este, tu mamá, tu primo, tu lo que sea, también se vale, ¿no? Entonces, de, bueno, nosotros ver de qué manera podemos ayudarlos. Obviamente no vamos a hacer el trabajo por ellos, ni vamos a hacer como todo esto por ellos, ¿no? Pero sí lo podemos acompañar, ¿no? Y nosotros también saber que si nosotros estamos como en esa posición, podemos pedirle a otras personas que también, que nos ayuden, que nos acompañen. No tenemos por qué atravesarlo solo. No tienes por qué tu poder con, con todo solo, ¿no? Entonces, es perderle el miedo a preguntar, o sea, perderle el miedo a preguntar, a acercarnos, a ofrecer nuestra ayuda de alguna manera, y buscar ayuda. ¿Dónde? ¿Con quién? Hay muchas opciones de hacerlo. Sí, a veces por esta misma falta de información no las tenemos tan a la mano, ¿no? Pero hay muchas formas de hacerlo. Este, hay líneas, este, en las que podemos llamar. Hay personas, por ejemplo, hablando aquí específicamente en la facultad, ¿no? Pues estamos en la oficina de bienestar, específicamente como en el área de psicología. Este, obviamente estamos como para, este, atender y apoyar en toda esta parte, en cualquier cosa. E igualmente, pues muchas veces, pues los mismos maestros o personal, o compañeros y demás, a veces, pues no tenemos el mejor, la confianza, la energía de acercarnos, por ejemplo, con los psicólogos que están en bienestar. Bueno, puedes también acercarte con tu amigo, con tu compañero, con tu maestro. A lo mejor tienes mucha confianza con el maestro. También se vale. Y ya el maestro también te ayudará a acercarte con quien pueda también ayudarte de una forma más profesional y más directa y concreta, ¿no? Pero eso no quiere decir que el tener la compañía o el apoyo de los maestros, de tus compañeros o lo que sea, no valga nada. Claro que no, ¿no? O sea, claro que también nos ayuda. Este, y es también, pues, buscar, este, lugares, ¿no? Por ejemplo, en el hospital universitario, en el área de psiquiatría, por ejemplo, hay una unidad de urgencias psicológicas. Este, hay distintas opciones en donde podemos también acercarnos en esa parte, este, para poder recibir como una ayuda, a lo mejor mucho más específica y mucho más concreta para estos casos en especial. Ok. Entonces, un punto importante sería, este, también como el saber y sentir, sentirnos que se sientan, que no están solos, que no estamos solos y que acompañados podemos, este, ayudarnos unos a otros y sobrellevar cualquier momento que estemos viviendo o que esté viviendo alguna persona. Sí, eso es. Es acercarnos y no tener miedo a expresar lo que sea. Sí, exactamente. No es algo fácil. Definitivamente no es algo fácil, ¿no? O sea, requiere, este, pues, requiere esfuerzo y requiere muchas cosas, ¿no? Pero es poquito a poquito. O sea, creo yo que es, por ejemplo, ese tipo de cosas o el buscar informarnos es, pues, ya es un primer paso, ¿no? Para todos. O sea, porque ya es algo que le ayuda, pues, tanto a los que lo estamos viviendo como a los que no lo estamos viviendo para poder, pues, tenerlo más sobre la mesa. O sea, que no sea como una cosa aislada o un tabú de, no, no, tápate los oídos, este, no escuches esto, no hables de esto, no digas nada, ¿no? Entonces, sí, es como, es una forma de, por eso es por lo que se usa mucho este día, es una forma de irle perdiendo el miedo y de irlo hablando y que esté ahí porque al estar ahí es mucho más fácil hablarlo como, por ejemplo, el estrés, ¿no? O sea, es mucho más fácil que yo te diga ando bien estresada o tengo mucho estrés porque es algo muy cotidiano. Pero no es tan normal, a lo mejor que escuchemos los términos como el suicidio, por ejemplo, o como depresión o como cosas así. Entonces, este, el hacer este tipo, por ejemplo, de cosas en donde se saque a la luz todo esto ayuda a que los que no lo sabemos lo sepamos y a los que lo estamos viviendo nos sintamos con un poco más de confianza de poder hablar. Claro. Es muy, digo, es muy interesante eso, ¿no? Que al menos, digo, vayamos como normalizando, digo, no normalizando el término porque quisiéramos que existiera, pero vaya a eso lo que ya existe y mientras más conozcamos, pues, abrimos los ojos hacia estas realidades que las podemos tener muy cercanas, ¿no? Hasta a veces en nosotros mismos o con familiares, amigos, etcétera. Y bueno, son grandes maneras de apoyar al otro teniendo información simplemente para poder brindar. Así yo puedo decir así, yo escuché que hay líneas de ayuda, yo escuché que en la facultad está el área de psicología, etcétera, ¿no? Entonces, podemos ir como sin querer queriendo acercando a las otras personas a estos lugares donde pudieran expresarse con mayor tranquilidad, mayor apertura. Sí, claro. Sí, sí, son primeros intentos. Pues, muchas gracias, Katy. No sé si quieras comentarnos algo más. No, pues, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros en esto, por estar, por aportarnos también como este espacio para poder hablar de todas estas cosas que precisamente muchas veces no se habla. Entonces, esto pues ya como nos ayuda mucho también a dar, a conocer toda esta información pues que es valiosa e importante para todos. Entonces, ¿no? Pues muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Katy. Y ya estaremos platicando de otros temas en otros momentos. Sí, 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 claro. Y pues bueno, para nuestros alumnos pues ya saben que aquí estamos también para todos ellos. Estamos pues a un correo, un mensaje, una llamada a distancia. Entonces, pues para que sepan y que lo sigan recordando que aquí estamos a su disposición también. Muy bien. Muchas gracias, Katy. Gracias a ti, Lucy. Gracias. 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 Gracias.